Finalmente ya cuentan con el permiso, la provincia los habilita para que tengan un colegio que vemos que está en construcción. Bueno, ¿cómo fue esta lucha? Bueno, esta lucha fue muy intensa, pero muy gratificante justamente porque, bueno, tenemos la habilitación de la provincia como para poder empezar el ciclo 2020 con las clases en nuestra escuela primaria que se va a llamar Capital Chica, obviamente. Así que, bueno, feliz, feliz, es una buena noticia. Para nuestra institución, es una buena noticia para nuestros socios, para el barrio, para nuestros amigos que han colaborado tanto en este proyecto tan ambicioso que es la escuela primaria para nuestra institución. ¿Cuántas aulas tiene? ¿Qué grados van a funcionar acá? ¿Cómo ustedes ya se ven funcionando para el año que viene? Bueno, el colegio tiene seis aulas, seguramente vamos a arrancar con el primer ciclo, que es primero, segundo y tercero. Esperemos poder arrancar con los dos ciclos. Pero bueno, básicamente vamos a arrancar con eso primero, segundo y tercero, justamente traccionando nuestro jardín de infantes, con los egresados de nuestro jardín. Obviamente que fue una noticia muy importante que convocó mucho a la consulta diaria. Es muy reciente justamente el tema del anuncio, así que todavía tenemos que decidir los docentes. Y bueno, obviamente que ya tenemos algunas elecciones, pero todavía no lo habíamos podido anunciar. A partir del 8 de octubre va a ser la inscripción de los chicos de jardín. Y a partir del 10 de octubre va a ser para toda la comunidad del barrio y de la plata, de los hornos, del que necesite justamente. ¡Gracias! ¡Gracias!